Como es que esto ha sido una masada La casaca, la práctica viene a ser la de Likra Porque mira como queda Palabras de agradecimiento a todo el mundo El tema de Yolá, pues mira Son muchas emociones juntas que se han tenido Hace poco, en cuestión de un mes He sido papá El niño y la madre no fueron venidos Están en casa, pero también este premio no va para ellos También Un esposo mío Que ha funcionado en mí Ha aportado y Ha podido ser Por parte de él Poder estar aquí Y poder aportar varias cosas que no sé No voy a decir, pero bueno A Gonzalo y al Grupo Trademo también Que se lo merece Y bueno, os voy a contar un poco, vale Soy Juan Carlos Garrido, soy de Jerez de la Frontera Ya vivo en Dos Hermanas Desde hace 4 años y medio Comencé a cortar jamón Hace 3 años Y bueno, me contó un poco mi experiencia Es la primera vez que ha dado un público ¿Aplaudirme? Aplaudirme 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 Aplaudirme